Estamos primero muy contentas de poder estar presentando una parte de lo que será luego el documental sobre mujeres sancarlinas que se llama Historias en Femenino y en Plural. Y este proyecto nace desde la idea de rescatar el trabajo de muchas mujeres en San Carlos y bueno, nos presentamos a un programa provincial que es Ingenia, lo ganamos, y desde ahí es que nos dieron, digamos, dinero como para poder llevar adelante este documental que venimos filmando desde julio a nueve mujeres sancarlinas que esta noche daremos a conocer quiénes son y podremos ver una partecita de lo que luego será el documental de cada una de ellas. ¿Un poco cómo se hizo la selección de estas mujeres pensando en qué historias en particular? Nada, lo que queríamos buscar eran mujeres que se hayan empoderado de algún modo y hayan ocupado lugares de trabajo, espacios sociales que históricamente fueron asociados a varones y bueno, queríamos revalorizar eso, así que bueno, buscamos un poco de cada ámbito, nos comunicamos con ellas y bueno, fue un trabajo arduo en el sentido de que algunas tuvimos que charlar un poco para convencer y qué sé yo, porque bueno, mostrarse así ante tanto reconocimiento daba un poco de vergüenza, un poquito de miedo, pero bueno, acá estamos, así que lo logramos. ¿Pudieron cumplir el objetivo y este proyecto cómo va a continuar? Y ahora quedan algunos temas de edición, pero nada más porque las entrevistas ya están hechas, así que para noviembre ya estaría todo listo. Vamos a armar un evento en el cual lo vamos a presentar al documental completo, así que bueno, vamos a dar noticias. Sofí, Las Matis no solamente es esto que van a hacer hoy, que es la presentación de este documental, sino que ustedes vienen haciendo un trabajo ya hace bastante tiempo en nuestra localidad y bueno, y seguramente cada vez se suman más mujeres. Sí, la verdad es que desde que arrancamos el año pasado, nuestra labor, lo que nosotros pensábamos que podíamos sumar desde nuestro lugar, era un trabajo de visibilización y concientización y de mucha información, movilizar también, sobre todo para las fechas que creemos importantes y bueno, venimos trabajando desde el año pasado generando todos los espacios de encuentro que podamos y todos los espacios no solo de encuentro, sino de debate y de repensarnos como sociedad. Y este año, este proyecto fue como bastante estructural en nuestra actividad, así que bueno, también nos acerca hacia otras cosas, poder estar acá, poder después presentarlo y tener otra mirada y también esto nos permite... Aunarnos más entre las mujeres sancarlinas, porque por ahí no teníamos tantos contactos, sobre todo al ser de ámbitos tan distintos, entonces esto nos sirvió como puente de algún modo. Exacto, y esto tiene detrás un trabajo de producción, de edición muy importante también. Sí, también, gran parte lo hicimos entre nosotras y sí, nos llevó bastante tiempo, así que por ahí tuvimos que dejar de lado algunas otras cosas en cuanto a nuestra organización en sí, pero bueno, nos quedamos con esto que es un laburo muy grande.